Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender cómo tocar el Lick Super Saiyajin. Hay dos guitarras sonando al mismo tiempo en este momento. Una que hace la línea principal y otra que hace la armonía. La que hace la línea principal está haciendo lo siguiente. Sí, arrancamos en esta posición. Todo en semicorcheas esto. Sí, tenemos 10, 12 y 13, 8, 10, 12, 7, 8, 10 y 5, 7 y 8. Subimos por la escala menor de la. Eso hace la guitarra principal. Ahora, la guitarra que hace la armonía hace el mismo patrón, solo que empezamos desde una tercera arriba. En este caso empezamos desde Fa y hacemos... Y la guitarra rítmica hace Fa, Sol, Do. Y eso es todo. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal para ver más. Si quieren aprender más cosas, acuérdense que está disponible el paquete de técnica volumen 1 y volumen 2, próximamente volumen 3, que habla de todas las técnicas de picking en la guitarra, como alternado, economy, híbrido, sweep picking, salteo de cuerdas. Y el volumen 2, que habla de tapping y legado, todo lo que no tiene que ver con la púa. El próximo va a ser de combinaciones y leaks para que metas en tus solos. Así que nos vemos la próxima. ¡Chao!